Tuvamos conocimiento ayer a través de un informe del director de que se había suscitado una situación con un agente de la Guardia Urbana. Según constaba en el libro de guardias había ocurrido un siniestro en calle Undiano y Drago. Habían acudido agentes y habían informado en el libro de guardia que no había habido ninguna novedad. Bueno, con averiguaciones que se hizo después con respecto al tipo de siniestro y cómo había ocurrido, surge que no se realizó el control de alcolemia. Así que, bueno, en el día de hoy se empezó a notificar a los agentes que participaron del operativo para que realicen su descargo porque en virtud de otras averiguaciones que se hicieron, quien conducía el vehículo era un agente de la Guardia Urbana que no estaba en servicio. Así que se están analizando los pasos a seguir con respecto al descargo que hagan cada uno de los agentes. Lo llamativo es que siempre interviene la Guardia Urbana. ¿En este caso no había intervenido? Sí, a través de un llamado al 911 se comunica que hubo un siniestro y acuden tanto Defensa Civil como Guardia Urbana. ¿Hay una versión que indica que el auto del agente fue trasladado por los propios compañeros a la casa del agente y no hacia el correlón municipal? ¿Es así? Bueno, eso todavía no tenemos el informe final. Será parte de la investigación, sí. ¿Se inició un sumario como se suele hacer en cada uno de estos casos? Sí, sí. A partir del informe del director se está notificando a todos los agentes que vengan a realizar su descargo. ¿Cuánto tiempo de servicio tenía este agente? No, es un agente, ¿el que tuvo el siniestro? No, es un agente con varios años de servicio, sí. ¿Has hallado el sumario? No estaba en servicio la gente, estaba en un día de franco. Tuvo un siniestro, pero no estaba trabajando él. ¿Más allá del sumario se dijo algo, por qué, dieron algún tipo de explicación, más allá de los pasos que se van a seguir? No, se están notificando de que tienen que realizar su descargo. Y bueno, como ustedes saben, el hecho de que haya sido un agente de la propia Guardia Urbana genera suspicacias. Así que hay que hacer con la mayor seriedad posible la investigación para que no quede ninguna duda. Si se actuó negligentemente, serán sancionados. Y si no, bueno, veremos qué surge de la investigación. ¿Cuántos son los inspectores involucrados, además del protagonista de esta historia, digo? Bueno, ¿cuántos acudieron al lugar del siniestro? Estamos esperando el informe de ellos. En el libro de Guardia manifiesta que había tres. ¿Cómo catalogan esta situación? ¿Cómo se los va a sancionar? Vamos a esperar el informe, vamos a esperar el descargo de ellos y las manifestaciones que hagan. Pero si efectivamente ha sucedido un encubrimiento para con otro agente, con mucha severidad, la verdad que es una situación, si se comprueba que es así, indignante. El intendente también está muy enojado con esto, así que bueno, vamos a esperar. De todas formas, ya les digo, el descargo, pero a priori es una situación grave.